Durante los últimos años, El Salvador ha experimentado importantes avances en materia de sustentabilidad ambiental y vulnerabilidad. Por ejemplo, entre el 2009 y 2017, el país aumentó el índice de calidad de sus aguas del 0% al 32% y la superficie de territorio bajo mecanismos de protección y conservación pasó del 15% en el 2008 al 24% en el 2017. Sin embargo, a pesar de los avances, aún persisten problemas en materia de sustentabilidad ambiental y vulnerabilidad que suponen un reto para el desarrollo sustentable. El Salvador está entre los 15 países más expuestos a amenazas y más vulnerables a eventos naturales. Además, en los hogares donde persiste la pobreza multidimensional, hay un 37% que vive en condiciones de inseguridad alimentaria, el 49% no tiene acceso a agua potable y el 83% carece de acceso a saneamiento. Para enfrentar esa realidad, en febrero de 2016, el gobierno de El Salvador creó el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, un espacio de diálogo y concertación en el que participa el sector social, sector público y cooperación internacional. El Plan El Salvador Sustentable propone 131 metas distribuidas en 28 acuerdos y cuatro ejes principales que son Gestión integral para la reducción de desastres y cambio climático Generación de conocimiento y cultura de sustentabilidad Fomento de la transformación productiva y fortalecimiento de la institucionalidad pública Además, está alineado con compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible El Marco de Sendai, el Acuerdo de París y la Agenda Urbana de Hábitat 3, entre otros Uno de los aspectos más El Plan El Salvador Sustentable es que propone establecer un equilibrio entre el progreso económico, el bienestar social y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales. De esta manera, el plan concilia los tres pilares fundamentales de la sustentabilidad, el ecológico, económico y social. Para la implementación del plan, el CONASAP realizará una priorización de metas por eje estratégico en el corto, mediano y largo plazo. El costo total del Plan El Salvador Sustentable es de 2.090 millones de dólares, lo cual supone una inversión importante para una nación con fuertes restricciones fiscales. Al realizar el análisis costo-beneficio, basado en las condiciones ambientales, económicas y sociales del país y las acciones plantadas en el plan, se hace evidente que para enrumbarse hacia la sustentabilidad del desarrollo y evitar costos futuros superiores, es fundamental su implementación. Por tanto, el Plan El Salvador Sustentable es un esfuerzo conjunto y una herramienta útil para concretar acuerdos políticos, económicos y sociales, con acciones, resultados e impactos para alcanzar el desarrollo sustentable. El país cuenta ahora con una ruta para trascender hacia un El Salvador ambientalmente sustentable.